Mi ola favorita es el espiral que está acá en Antofagasta Chile Mi maniobra favorita son los tubos y los aéreos Mi rider favorito es Amaury Laverne, Guillermo Tamega y Alan Muñoz Mis planes para el futuro son seguir entrenando para poder seguir surfeando Les dejo un mensaje a mis amigos que sigan entrenando fuerte para que puedan superar sus límites Y quiero dar un agradecimiento especial al canal Cutback por la oportunidad Y agradecer a mi familia y a mi esposa por todo lo que me han apoyado Espero les guste la entrevista, nos vemos en el agua Gracias por ver el video